Y tenemos una tasa de ocupación que es tres puntos inferior a la media española. Tres puntos inferior. Una tasa de dependencia que va creciendo, gente que envejece, chavales que van fuera a montar su proyecto de vida. Y nosotros estamos estancados y aquí no se crea empleo. Y yo quiero un Euskadi con ambición. El Endacari Urcullu dice ahora, en su versión de candidato, que quiere bajar el paro al 9%. Sabéis que la gente suya de empleo dice que no apuntaría a sus hijos a la envide porque no sirve para nada. Esto lo dice el propio gobierno vasco y el propio PNV. Dicen esto. Pero que quiere bajar la tasa de paro por debajo del 10%. Yo también. Creo que el ritmo que lleva ir a remolque del resto de España nos lleva a esa situación porque tenemos una tasa de paro del 12 y pico por ciento. Creo que tiene muchos claroscuros, pero puede que nos lleve a esa situación. Pero yo no quiero solamente eso. Yo quiero más. Nosotros tenemos que plantearnos una ambición. Tenemos que crecer. Tenemos que ser más vascos, sobre todo más vascas, trabajando en Euskadi dentro de cuatro años. Yo quiero que en Euskadi haya más de un millón de personas ocupadas dentro de cuatro años. Yo creo que se puede hacer. Yo sé que para que se haga eso las empresas tienen que tener dinamismo, que tenemos que llevar un ritmo de creación de empleo igual o superior al que hay ahora mismo en el resto de España. Yo soy un mundo. Yo sé que es unaеля.